Esto es lo que se conoce como el efecto reflejo. Lo que dice es que las personas se ven reflejadas en ti, en prácticamente todos los aspectos. Entonces, si tú empiezas a mejorar, desarrollarte, y estas cosas son visibles, o sea, no son cosas pequeñitas, sino que tu cambio puede ser bastante radical, bastante notorio para los demás, ellos van a ver reflejadas sus carencias en ti. Al no estar haciendo ese mismo proceso y no obtener los mismos resultados que tienes tú, cosa que es obvia, porque no estarán haciendo los mismos esfuerzos que estás haciendo tú, ellos se ven reflejados, empiezan a cuestionarse si están haciendo lo correcto, si dejarse llevar por los entretenimientos y este tipo de cosas, que son hábitos a los que están muy aferrados, es lo mejor para ellos. Entonces, causa cierta incomodidad. El desarrollo ajeno, el éxito ajeno, causa cierta o incluso mucha incomodidad, especialmente a aquellas personas que no son conscientes de cómo funciona su mente, porque no tiene sentido sentir rechazo hacia alguien que está haciendo esfuerzos por mejorar y desarrollarse, porque esa persona no es la culpable de que tú te sientas así. El culpable, en este caso, es la persona que no está creciendo, que no se está esforzando, que está viendo a esa persona y en el fondo de su mente sabe que podría estar haciendo lo mismo, pero que ha tomado la decisión de no hacerlo porque no le apetece, porque tiene pereza, porque prefiere dedicar su tiempo a otras cosas, y entonces resulta mucho más sencillo culpar a la persona que tenemos delante de nuestros males, que en este caso, fijaos, que es que no tiene nada que ver con que una persona tenga éxito, o se desarrolle o mejore con que nosotros nos podamos sentir mal. El origen de ese sufrimiento, de esa incomodidad que causa, no es la persona que tiene éxito, es la persona que se mantiene en la inconsciencia y prefiere no actuar para mejorar su situación, y prefiere culpabilizar a las cosas de su alrededor antes que buscar las respuestas en sí mismo.